Hola, ¿qué tal? José Ramón, los estamos saludando desde el McLaren Technology Center, desde Woking, al sur de Londres, Inglaterra, en la presentación oficial de los autos 2013 de la nueva escudería del mexicano Checo Pérez, a quien vemos al fondo ya recibiendo a la prensa internacional. Vamos a acercarnos para platicar con él. Sergio, bueno, pues José Ramón y los capitanes les desean mucha suerte ahora aquí en McLaren. ¿Cómo se dio el contacto con McLaren? Cuéntanos, por favor. Muchas gracias a todos los capitanes, que los conozco bien. De hecho, el otro día veía mi entrevista ahí en el internet, cuando entré a Fórmula 1. Parecía que fue hace mucho tiempo y mi llegada a McLaren ha sido increíble. La verdad, he soñado estar en este equipo, en el mejor equipo. Desde que terminé en Sao Paulo no he parado. He estado aquí preparándome físicamente, mentalmente, técnicamente también, conociendo el coche, conociendo los ingenieros y llego en mi mejor momento. Me queda todavía un mes de preparación y físicamente nunca había estado como lo estoy el día de hoy. Entonces, estoy muy contento, muy seguro de mí mismo y con muchas ganas de que empiece la temporada. ¿Cuál es la principal diferencia que viste entre el coche que tenías y este nuevo impresionante coche que presentaron el día de hoy? Bueno, los colores, la verdad, me encantaron. De entrada, es un coche muy bonito. Ya veremos qué tan rápido es, pero estoy seguro que también va a ser muy rápido. Y ahora dos mexicanos en la Fórmula 1. ¿Qué significa eso para México? Bien, la verdad, muchísimo, ¿no? Imagínate. Ahora que solo hay 22 coches y dos de ellos son mexicanos, creo que somos muy afortunados como país y Esteban no tiene más que merecido. Le deseo toda la suerte también. Bueno, pues esto es lo que está pasando aquí en el Centro Tecnológico de McLaren, en Woking, al sur de Londres, Inglaterra. Un saludo a la mesa de los capitanes. Gracias.